hola buenas soy gac y bienvenidos de vuelta un nuevo vídeo de smite y esta vez mis amigos les traigo un videito más personal y vamos directo al grano básicamente hice un post con preguntas y respuestas o más que todo un especial de 13 mil suscriptores que ya somos aquí las tengo y les dije que me hicieran las preguntas que ustedes quisieran ya sea de smite ya sea de pregunta personal o lo que verga sea así que hicieron sus preguntas escogí las más interesantes que pueden llegar a dar chichilla al vídeo así que vamos directos con la primera vale tenemos la pregunta aquí dice mario vj aparte de que los latinos no pagamos es la realidad crees que existan otros motivos por los que hay res no le da más amor a la región un saludito mario y qué te puedo decir básicamente hay res no le da amorcito a la región primero porque hay res sigue siendo una empresa que más que todo vela por su beneficio económico le interesa yo creo que más el dinero que la comunidad como la mayoría de las empresas en realidad y justamente como tú dices porque en latam no pagamos mucho ni compramos tantas gemas el tema de level up en su día el tema de que hayan muchísimos servidores acá en latinoamérica digamos que no renta mucho en el aspecto económico y por eso es que algunas personas tienen que jugar a 200 de ping y en otros videojuegos vemos que riot mete un servidor justo aquí al ladito en bogotá en valoran y jugamos a 20 o menos de ping entonces es como ok y tenemos que lidiar con ello porque básicamente estamos en un juego en el cual no tenemos muchísima fan base no tenemos una comunidad tan amplia como lo puede llegar a tener league of legend entonces tenemos que asumir que ellos se preocupen más que todo por la comunidad angloparlante pero eso sí no nos tienen del todo olvidados y por lo menos hay servidores en alguna parte de latinoamérica la segunda pregunta es de escanor y dice cuánto tiempo llevas jugando es my post data me gusta mucho tu contenido te agradezco ya que gracias a ti lograste que me interesara el juego y me has ayudado a aprender a jugar corazoncito menor que tres un saludito escanor y me alegra muchísimo que te haya interesado el juego gracias a mí y cuánto tiempo llevo jugando es my básicamente mucho tiempo desde la beta desde cuando el mapa era una cochinada no lo jugué mucho en ese tiempo porque tampoco me llamó tanto la atención en cuestión así que lo empecé a jugar en forma más que todo como en el 2014 o por allá o a inicios de 2014 creo yo la verdad no sé si en algún lugar se puede ver el tema de la fecha de creación de la cuenta porque cree una cuenta después pase a la cuenta oficial en la que estoy actualmente pero básicamente sí desde el 2014 principios por ahí la tercera pregunta es de daniel compeán y dice la verdad es que un amigo que me dice que no confíe mucho en tus vídeos porque los grabas en casual porque no intentas grabar mejor tus vídeos en rank vale daniel un saludito esto es un detalle bastante relevante y que incluso leído que muchas veces eso puede llegar a suceder y es gracioso porque creo que tengo algunos ciertos haters muy poquitos en realidad muy contados pero que se centran más que todo en la habilidad del juego y en el aspecto de ser súper competitivo y me cae mal gaco porque es malo jugando etcétera etcétera hay muchísimos que eso es mejor que él etcétera etcétera los vídeos que yo grabo primordialmente es para la creación de contenido y muy centrados en ayudarle al jugador nuevo a las personas que apenas están iniciando que no comprenden cómo funciona un MOBA de vez en cuando respondió con una pregunta como la de oye pero es tu primera vez en un MOBA o ya vienes del o lo vienes del dota y algunos me responden que es primera vez en un MOBA en un multiplayer online battle arena entonces hay muchísimos conceptos que hay que enseñar de primera mano para esas personas que apenas están iniciando y que están demasiado perdidas porque hay muchísimos personajes muchísimas mecánicas macro mecánicas micro mecánicas estrategias diferentes el cómo lidiar con tóxicos el cómo lidiar con situaciones negativas como tal para tu desempeño en el aspecto de las rankings y la verdad yo para jugar ranking las juego solito las juego tranquilos sin grabar porque si me pongo a grabar me puedo comentar muchísimas cosas enseñando demasiados detalles y al final no me concentro 100% en la partida y el rango la verdad es algo que me dejó importar hace muchísimo tiempo entonces la verdad por eso prefiero grabar en casual también porque así puedo probar cosas diferentes y no me tengo que especificar en jugar cosas súper tryhards y cosas del súper meta sino más bien jugar una nubis full lifesteal y ver si funciona la partida y si sale divertida a ustedes les podría interesar jugarla en una arena jugarla en un asalto porque yo sé que hay muchas personas que no sólo juegan ranked sino que también juegan todos los modos de juegos de smite así que esa es mi respuesta natana el ramos pérez dice que colaboración de smite te ha gustado más hasta el momento y que dios tienes con más maestría un saludo natana el hasta el momento la colaboración que más me ha gustado como tal probablemente ha sido la de slipknot porque a ver es lindo es una banda con la que yo crecí en mi bachillerato y la verdad ver que personajes de una banda que me gustaba muchísimo en ese entonces y dioses del juego favorito mío digamos que desde hace mucho tiempo estén juntos batallando en el mismo campo de batalla pues la verdad es increíble pero la verdad me gusta mucho la colaboración de ruby más que todo por la skin de ruby rose de tan a todos porque tan a todos ruby en fin ya saben y que dios tienes con más maestrías básicamente a tan a todos tan a todos es el dios con el que más maestrías tengo mejor dicho no lo he subido en realidad mucho porque para el tiempo que llevo jugando no llevo tantas horas jugando smite porque lo he dejado algún tiempo por tema trabajo por tema estudio etcétera 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 entonces no lo tengo tan elevado pero tengo como 12 estrellas y media o así contar a todos ese es el que más tiene en realidad después creo que le sigue y mirin no sé pero taratos seguro que es la siguiente pregunta es de mario sorto y dice consideras que los healers pueden ser jugados de support saludito mario y la respuesta es si hay muchos dioses que se juegan de su porque ni siquiera son guardianes se juega muchísimo dioses como puede ser no se puede jugar una eset dioses que se centran más que todo en la utilidad y muchas veces se utilizan dioses como afrodita y como él también se ve muchísimo a barón samedi más que todo porque tiene mucha utilidad además del gilin con el 2 pero claramente se pueden jugar de su por una afrodita su por podría funcionar bastante bien tal vez no la vayas a jugar en ranked en nivel de máster ni en nivel de diamante porque puedes perder muchísimo la ventaja de un buen support como puede ser un horus o puede ser mejores support que se ven actualmente en el meta pero claramente si los juegas full utilidad con muy buen cooldown y bien tanques vas a ser muy útil al equipo eso sí todo el mundo en el equipo enemigo se va a comprar anti healing entonces vas a sufrir un poquito la siguiente pregunta es de cenis que dice tienes pensado en un futuro subir algún otro contenido aparte de smite y abrirte puertas a otras cosas un saludito cenis en verdad sí básicamente si quiero subir otro tipo de contenido al canal pero muy poco a poco y tratar de traer videitos interesantes que les pueden llegar a gustar a ustedes mi comunidad de smite porque crecimos con smite y a ustedes les interesa ver smite aquí entonces si quieren ver eso yo se los doy pero claramente a mí me gusta jugar muchísimos otros videojuegos como puede ser el call of duty como puede ser minecraft como puede ser mucha variedad de juegos que actualmente hay afuera en internet así que si traeré diferentes videojuegos pero claramente en dosis muy mermadas incluso tal vez en un futuro si este canal crece bastante que espero que sí podemos crear un canal secundario en el que nos enfoquemos en hacer otro tipo de contenido que ya sea fuera de smite la próxima pregunta es de josué rafael kia o josué que dice dejarás de jugar smite en algún momento tus vídeos son mucho mejores que de otras personas x de menor que 3 un saludito yo soy muchas gracias por el atajo y si dejaré de jugar smite en algún momento a ver eso es una pregunta muy compleja y yo creo que no tal vez el juego va a morir antes de que yo lo deje jugar o directamente dejaré jugarlo cuando el juego muera en cuestión y cuando un juego muere de por sí es la pregunta si es un juego multijugador como justamente es smite el juego muere cuando hay muy pocas personas jugándolo y ya la verdad se hace injugable por la demora en encontrar partidas o que el matchmaking está literalmente demasiado desbalanceado en el momento en el que hay res deje de actualizarlo hacer colaboraciones y dejar que el ser los servidores caigan y que en las páginas sean la verdad una cagada pues básicamente ahí es donde el juego empezará a morir y también les digo si en algún momento me canso de smite ustedes se darán cuenta pero lo dudo sinceramente porque ya llevo jugándolo desde hace mucho tiempo y ves sería muy raro que de momento a otro lo deje de jugar y la pregunta número 8 es de julián que dice cómo te ves a futuro en youtube y en smite qué colaboración te gustaría que se trajera high res as might vas a volver a jugar con tanatos es que como es tu mate main y no lo visto en tus vídeos últimamente los puntos v la verdad aquí faltaron signos de pregunta pero bueno da igual un saludito julián aquí hay varias preguntas cómo te ves a futuro en youtube básicamente yo trato de crear contenido lo suficientemente decente y de calidad como para que tenga la idea de que este canal crezca así que tienen gaquito para rato con smite y con variedad de juegos o incluso blogs quien sabe ya veremos en smite qué colaboración me gustaría que trajera high res pregunta compleja pero yo creo que para atraer incluso más fandom sería chévere que colaborará con algún otro tipo de juego como puede llegar a ser league of legends riot o puede ser game sin impact metiendo algún personaje el game sin en smite y traer sobre todo monitas chinas porque las monitas y no son lo que más mueve a la gente lo que más hace que la gente se gaste plata y que entra al videojuego así que estaría bastante curioso que trajeran ese tipo de cosas más que todo pensando en el bienestar del juego porque piensen que mientras el juego siga vivo pues aquí estaremos creando contenido pero ya personalmente hablando me gustaría que trajeran una colaboración con boba esponjas y el tema de tanatos ustedes ya saben tanatos es mi main es el dios con el que más maestrías tengo como ya dije anteriormente pero no lo traigo mucho porque digamos que como es de mi main y lo jugué ya tanto tiempo no es que me haya cansado de él pero lo juego en muy contadas ocasiones y básicamente para tratar de cargar las partidas porque por lo general cada vez que juego tanatos pues abuso mucho de los enemigos no es como un snowball super constante pero también hay que tener en cuenta que tanatos no está en su mejor momento dentro del meta entonces si me pongo a jugar un tanatos contra un lancelot probablemente ese lancelot me va a partir la cara en 20 o igual una némesis entonces ustedes saben que es maides por tema de meta así que cuando tanatos vuelva al meta tal vez lo estaremos jugando mucho más y lo puedan ver en el canal pero claro no descarto una partida con él tratando de abusar del equipo enemigo la siguiente pregunta edwin valdez pregunta gaco muy buenas tardes mi pregunta es que dios tiene la última habilidad con mayor daño del juego creo que yo hice el testeo de esta pregunta o creo que incluso subí un vídeo pero si no estoy mal y si mal no recuerdo creo que vulcan es el que más daño tiene o es sila cuando tiene toda la ultimate cargada si no estoy mal estoy seguro pero estaría interesante volver a intentarlo y hacer una comparativa entre vulcan al máximo rango si la cuando resetea las ultis por completo un y mir con full daño etcétera etcétera y por última pregunta repetimos adwin valdez que la verdad bueno hice una pregunta divertida así que pizza con piña o sin piña pregunta seria con piña me pueden funar en twitter en los comentarios en donde quieran te los permito y bueno mis amigos esas han sido todas las preguntas que teníamos para responder hoy espero que por lo menos haya sido de su agrado y que haya aclarado algunas cositas algunas dudas que ustedes tenían y quieren seguir viendo este tipo de contenido más personal más tú a tuyo hablando a la camarita ya saben pueden darle un like que muestra apoyo pueden suscribirse activar la campanita aquí abajo ya saben y sin más dilación yo me despido un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y 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